Los únicos reyes de la Guaracha, los dominantes del perreo Y que tiene la revolución del género Yo tengo sensación de ti, de ti Esta producción está dedicada para la niña más linda Llegando a México, hace ganas se acercaron y me estaban compreñando Pero estabas ahí cuando te vi Supe que quería estar contigo Mami ven conmigo, quédate aquí, júntame, dime que sí Vamos allá, donde mi música te lleva Donde mi trago te venera, no es bonito Déjate que vas con mi ritmo, tú pasas bien rico Vamos allá, donde mi música te lleva Donde mi trago te venera, no es bonito Déjate que vas con mi ritmo, tú pasas bien rico Y esa es la que me gusta, con su vida la que mata Y ese cuerpo que yo quiero tocar Vamos a salir de la disco, por lugar que sea privado Donde tú y yo lo podamos gozar A la TV de tengo, no lo vas a olvidar Alóca te dice que te va a gustar Desnúdate, no dejaste llevarlo Solo vívelo Y vamos allá, donde mi música te lleva Donde mi trago te venera, no es bonito Déjate que vas con mi ritmo, tú pasas bien rico Y vamos allá, donde mi música te lleva Donde mi trago te venera, no es bonito Déjate que vas con mi ritmo, tú pasas bien rico Yo tengo tentación de ti, de ti Vamos bajo una habitación y estemos en calor, mami, mami Ahí te va, ahí te va mamita Y es que yo quiero estar contigo Desde pa' acá pa' besarte lo pido Sé que a ti te gusta, todo lo que digo Cuando te susurro, sabe en el oído No va a decirte, ven y atrévete Te vamos a hacer el intento, mami, mami, mami Y quédate conmigo, mami, yo te lo pido Que esta noche es de acción Y vamos allá, donde mi música te lleva Donde mi trago te venera Déjate que vas con mi ritmo, tú pasas bien rico Esta producción está dedicada para la niña más guía Y llamo Mr. Elegante A, punto A Dije, bien Los dominantes del perreo Los únicos reyes de la guardia Que te llamenPLUSUVUVUVUVUVUVUVUVUVUVUVUVUVUVUVUVUVla